Locochon reacciona a Darick estancando y a Graf niñito ¿Qué es esto? Darick estancando Cuando tu hermanito quiere jugar contigo Pucha este clip es lo peor de quien Yo creo que yo estancando Ah, estancado Corre amigo, corre y Darick te va a estancar ¡Huye! Esta madre, locro Darick te va a estancar ¡Huye! Bueno, acá ¡Huye!